Hola, hola mis maravillosos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gab, en esta oportunidad como siempre los invito a suscribirte a mi canal, suscríbete, suscríbete, enciende las notificaciones que por aquí vienen muchos concursos, para ti, para ella, para él, para todos, están también mis redes sociales, por allí notifico mis concursos, así que sígueme también en mis redes sociales, Instagram, en Twitter, una vez más, suscríbete, enciende las notificaciones, regálame un like, déjame cualquier comentario, que estaré atenta a ti, como siempre, y nos vemos en un próximo video. Bye!